Todavía están pagando salarios desde el gobierno de la provincia del Chubo. En las últimas horas, según se anunció, terminaron de cobrar los jubilados pensionados y retirados. Y comenzó el pago al personal que tiene las escalas más bajas en el Poder Judicial. Sin embargo, desde los voceros del Sindicato de Trabajadores de la Justicia han señalado que hasta que no cobre el último trabajador de la justicia no levantarán las medidas de protesta. Más allá de haber estado reunidos con funcionarios del Poder Ejecutivo, han señalado que no hay respuestas concretas. Por lo tanto, se levantaron las guardias mínimas, van a continuar con estas medidas de esfuerzo. Llevamos 20 días prácticamente de atraso en el pago de los salarios. La situación realmente es grave. Tenemos intimaciones de todo tipo, de corte de servicios, de, en definitiva, bancos, etc., impidiéndonos el pago. Aquellos que tenemos personas contratadas para atender a nuestra familia, a nuestros hijos, no hemos podido cumplir con ellas. Así que la situación es grave. Sobre todo después de una reunión ayer en Rawson con el gobernador, donde termina diciendo que tenemos razón, pero no aporta ninguna solución al conflicto. La promesa de que se van a empezar a dedicar a esto, como si no llevaran 8 años gobernando. Es curioso ver cómo desde el entorno de Arcioni plantean que Arcioni va a empezar a gobernar en diciembre. O sea, en su nuevo mandato, como si no llevara 8 años en la administración de esta provincia, siendo absoluto responsable de toda esta situación. Se nos dijo que no se nos pagaba porque hubo vencimientos extraordinarios de deuda. Bueno, que no sabían que iba a haber vencimientos extraordinarios de deuda. Se nos dijo que no pagaban porque los aumentos salariales superaban los ingresos. Ayer quedó demostrado con una publicación de un investigador periodístico que los aumentos salariales van muy por debajo del aumento en la recaudación. La recaudación por regalidad petrolera se aumentó más de un 100%. Hubo aumentos de coparticipación por más de 40%. Entonces, achacar que esto es un problema de otra gestión o de alguien, va a saber quién, la verdad es vergonzoso. Es vergonzoso e indignante. El paro creció en el Poder Judicial, nosotros veníamos sin medida de fuerza porque estábamos de feria. Desde el lunes a hoy, el aumento yo te puedo decir que pasó de 90% a prácticamente el 100% de adhesión, inclusive con profesionales que también adhieren a la medida. ¿Ya no hay guardias mínimas? No, ya hemos dejado el sector administrativo, las guardias mínimas. Así que las guardias van a llevarse adelante, solo en el caso de situaciones que afecten la salud, la vida, la libertad de las personas, como es obligatorio para el Poder Judicial.